chicos hoy les voy a contar qué trata este capítulo de la raza guadalupe yo les cuento qué trata la parte 1 y si les gusta la imagen en el canal de youtube de ello porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright parte 1 bueno les cuento qué trata alexa se cree que se lleva al mundo por delante y molesta a betty pero la amiga la defiende bueno al otro día alexa se prueba un vestido para enamorar al chavo que tanto le gusta y es el vestido que va a usar en su fiesta de 15 años al otro día esta alumna que defendió a betty y alexa bueno está harta de que alexa se la había molestando a los demás así que lo que hace es tirarle algo en la cara y bueno esto le provoca a ella una deformación en la cara por lo que la directora termina expulsando a esta alumna llama a la policía también y se la van a llevar aparte de esto alexa va a quedar marcada y ahora le quedará una cicatriz en la cara alexa se siente triste cada vez y bueno lo que termina pasando es que bueno termina siendo a una fiesta para distraerse pero en la fiesta sólo se burlan de ella por lo que tiene en la cara aparte de eso alexa va a regresar a la casa triste después de la fiesta y el padre va a estar ahí para consolarla bien saber en qué termina todo esto véanse la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo vamos a la parte de todo este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento qué trata esta parte si les gusta lo único la imagen en el canal de youtube de yo porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright así que yo les cuento qué trata y ustedes lo ven allá parte 2 la madre alexa discute con la hija por una rosa marchita eso es lo que está pasando después de eso el jardinero le va a llevar una nueva rosa a alexa y ella sólo lo va a ofender bueno el jardinero en la casa se va a empezar a sentir mal así que va a ir al hospital y ahora en el hospital le dicen que no puede trabajar y debe hacer reposo así que el nieto quiere trabajar por él y lo terminan tomando este nieto que se llama refugio va a la casa de alexa a trabajar y ella sólo comienza a ofenderlo y no quiere llevarse bien refugio se harta de los malos tratos de alexa pero siente que es linda sólo que claro la amargura no la ayuda porque ella vive amargada por el tema de la cara y lo que le pasó pero refugio va a intentar llevarse bien con alexa pero como no quiere va a ser un momento que no le va a prestar atención y alexa va a empezar a prestarle un poco más de atención quién sabe en qué termina todo esto desde la parte 3 de los cuando el próximo vídeo vamos a la parte 3 de este capítulo de la rosa gualupe yo le cuento esta parte y si le gustaron con las imágenes en el canal de youtube eso porque si yo muestro la imagen acá para monetizar el vídeo por copyright sabiendo eso comenzó en la parte 3 la madre de alexa llama a refugio para pagarle y de paso le habla de alexa ahí alexa va a la casa de refugio ya que él la habría invitado a cenar y va a conocer a la hermana chica refugio y va a empezar a llevarse bien con él bueno llegan los 15 años de alexa y ya no quiere fiesta así que discute con los padres refugio se entera que ella ya no quiere fiesta porque no tiene con quién bailar así que bueno cuando sea el día del cumple los padres se lo van a festejar de igual manera y quién se va a presentar para bailar con ella refugio es quien se presenta baila con ella y la van a pasar bien quieren saber en qué tipo va a terminar por esto de hacer la parte 4 final se los cuento en el próximo vídeo a la parte 4 y final de este capítulo de la rosa gualupe yo le cuento al final y si les gustaron con la imagen en el canal de youtube eso porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el vídeo por copyright parte 4 bueno refugio quiere que alexa deje de verse fea así que le pide ayudar a la virgen de guadalupe y ella hace aparecer una rosa refugio es quien encuentra esa rosa en el cuarto y ahora no es una rosa roja no está marchita es blanca así que empieza a cambiar un poco sus actitudes también empieza a llevarse mejor con la madre refugio va a estar también en la parte 4 visitando a alexa y cada vez tiene más autoestima ella pero alexa cuando recupera la autoestima quiere regresar a la clase y la molestan como la están molestando bueno aparece el refugio para defenderla y ahí se ve que le pasa algo y termina en el hospital no terminan salando y le dan de alta finalmente refugio a la casa de alexa se terminan haciendo novio y se van a terminar besando ya entendió alexa que no estuvo bien cuando ella molestaba a los demás y cuando ella la empezaron a molestar se dio cuenta de todo el daño que hacía así que ahora no va a volver a hacerlo y va a terminar de novia como elige con refugio si quieren ver el capítulo con imágenes lo pueden ver en el canal de youtube eso pues yo no puedo mostrar la imagen acá sino me van a monetizar el vídeo por copyright y ahora sabiendo eso digamos que ahora porque yo ya me voy